Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Ante la contundencia de las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, Fernando Israel Méndez Quitumbo, alias El Indio, aceptó mediante preacuerdo haber ordenado varias acciones criminales en contra de la Fuerza Pública y la población civil en el departamento del Cauca y Valle del Cauca en su condición de máximo cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz de las disidencias de las FARC. Uno de los hechos delictivos que reconoció es el secuestro y posterior homicidio de la ciudadana argentina Mónica Berenice Blanco Sosa. Los hechos ocurrieron el día 23 de mayo del año 2018 cuando la víctima fue retenida en compañía de dos extranjeros y un colombiano en la vereda La María, en Corinto, Cauca. Por disposición de alias El Indio, integrantes de la Dagoberto Ramos dejaron ir a los acompañantes y exigieron la suma de 500 millones de pesos por dejar en libertad a la ciudadana extranjera. Finalmente, la asesinaron. Méndez Quitumbo también estuvo involucrado en extorsiones y en la preparación y activación de artefactos explosivos. Por todo lo anterior, un juez penal especializado de Popayán lo condenó a la pena de 34 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado o tentado, secuestro extorsivo o agravado, concierto para elinquir agravado, terrorismo y porte ilegal de armas de uso personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas. La Fiscalía sigue hablando con resultados.